Con el Jardín Infantil Fundación Miner Escondida, comenzó oficialmente el ciclo de visitas de la Red de Seguridad Cero Daño en el Hogar, iniciativa que busca enseñarles a los niños a través de entretenidas metodologías como prevenir accidentes caseros. Hablemos de seguridad en el hogar. Con esta entretenida presentación interactiva que incluyó títeres, videos y canciones, se inauguró oficialmente el ciclo de visitas de la Red de Seguridad Cero Daño en el Hogar con los Jardines Infantiles. Fueron los niños del Jardín Infantil Fundación Miner Escondida quienes participaron de este lanzamiento oficial y quedaron asombrados con la presentación de los personajes de Super Daño y Cero Daño, que llegaron hasta el establecimiento para enseñarles a cómo cuidarse y prevenir accidentes. Conjuntamente con nuestros aliados, con Junji, con Integra y con estas empresas que forman la Red de Cero Daño, yo creo que vamos a lograr algo muy importante que es elevar este tema de seguridad en los hogares, en los jardines infantiles. Esta iniciativa liderada por la Fundación Minera Escondida cuenta con el apoyo de la Red de Seguridad, formada por 32 empresas y entidades colaboradoras que apadrinaron a cada uno de los jardines para asesorar a infantes, tías y apoderados en el tema de la seguridad. Estamos dedicados al tema de seguridad y prevención de riesgo en las empresas, por lo tanto hoy día es una novedad y es una cosa nueva para nosotros poder participar acá. Es algo grandioso porque además con el material que nos están entregando, nosotros podemos trabajar, desarrollar nuestras prácticas pedagógicas dentro del aula y también con la familia, que es lo más importante. Son 25 los jardines infantiles pertenecientes a la Junji e Integra quienes forman parte de este ciclo de visitas de la Red de Seguridad Cero Daño en el Hogar, actividad que finalizará a mediados de septiembre y que busca reducir los accidentes domésticos en Antofagasta. Recuerden, prevenir es mejor que lamentar, cero daño es nuestro lema secundario.